El mundo es circular, dice mi amado Facundo, mi fejecido Facundo. ¿Y por qué digo eso? Porque allá está la profesora Ann Coping, quien salió de Ana Jiménez hace algunos años y estuvo trabajando en educación continua, y yo creo que ella tal vez fue parte de ese arreglo de que GEDS tuviera ese creditaje de educación continua. Y también porque hace 22 años, en un enero, yo estaba en Colombia y me entrevistaron de la Universidad del Sagrado Corazón para ser estudiante del programa graduado, en Sistemas de Instrucción y Tecnología Educativa, y la doctora Rosa Ojeda estaba en una reunión y no pudo atender la llamada, y me atendió el profesor Eric Barrios. La doctora Rosa Ojeda no está retirada, una persona como ella no puede estar retirada, ella ha estado como que en un descanso, haciendo lo que le da el gusto hacer y siendo la envidia de muchos de nosotros. Pero para mí fue un privilegio anoche leer, porque ella fue reclutada para trabajar con los docentes, pero si va a trabajar con los docentes, primero tiene que trabajar con los facilitadores de los docentes. Y entonces ella miró mi curso, este curso lo miró, con un profesionalismo que, imagínense, ella dirigió mi tesis de maestría en aquella época, ella me integró al mundo laboral en Puerto Rico, pero así, como que a los seis meses, en propuestas federales y todo, y parte de esa escuela que uno tiene, de ese amor por la docencia a las escuelas que me mandó, y ese índice, si usted lo está grabando, no, no, no. Así, muchas experiencias le indico, y por eso arranco diciendo que el mundo es circular, porque cuando yo miro el profesionalismo, el respeto y la profundidad con la que ella miró el curso y las recomendaciones que me hizo, yo no sé si Banta, ya tú ya pasas por esta tarea. No. Porque nosotros estábamos, de alguna manera, como va el pionero, con el machete en la mano, sin saber que pueda encontrar un precipicio, y ¡pum! Abriendo brecha. Y lo digo porque aquí hay compañeros de ANNES, ¿verdad? Como el profesor Cordero, experto en retención y en otras líneas. Y gente que conozco de National, pues ya llevo cinco años en National University College. Pero esa historia, esa escritura de la virtualización en Puerto Rico, pues uno como extranjero ha sido parte de esa dinámica. En talleres viejos, había otras personas de UPR que también toman talleres de Blackboard, encuentro profesores por ahí y me dicen, yo no sabía lo que era Blackboard, porque así como Banta, ya estoy de Moodle, pues yo soy de Blackboard, eso es como que quién es de Apple, ¿verdad? Y no es que no esté abierta a Moodle, ¿verdad? Pero la vida me ha llevado por esas plataformas privadas por alguna razón. Así que, en esta dinámica, ahora mismo hay una historia que se ha escrito en Puerto Rico, una historia que no resultó tan buena en UPR con el proyecto de Arroyo. Y después, las diferentes iniciativas desde el Turabo, como un pionero, ¿verdad? Allí, también, tirando, trazando la línea. Y hay entonces una historia de aciertos y desaciertos, de costos elevados por a veces no conocer, ¿verdad? La suficiente tecnología. Y es una historia que ha vivido la Inter porque también, al estar en GEDS, GEDS me ha sido una plataforma que me ha permitido tocar de cerca a la facultad de todas las instituciones. De las instituciones pequeñas, de las grandes, algunas de la pública y otras instituciones privadas. Y me parece que ahora mismo, desde el 2002, hay una historia que se está escribiendo de la educación en línea en Estados Unidos, 2.800 instituciones participantes. Y eso es como un trabajo colaborativo con grupos de investigadores, con Sloan C y con Pearson. Ellos han ido contando la historia de qué es lo que está pasando con la educación virtual, cómo la perciben los líderes, qué es lo que está pasando en términos de cuántos estudiantes se matriculan versus cuántos se matriculan face-to-face. De los que se matriculan en línea, cuántos se retienen. Cómo está creciendo la educación en línea, cuántos suman algunos cursos. Si son por profil las instituciones, si son públicas. Y todo esto es un rico estudio que ya la publicación del 2015 fue en febrero 2016. Y entonces dentro de la evaluación que rosa, ese espacio que me dio para repensar el curso, pues tengo esa herramienta que la quiero discutir, pero que les digo, está libre. Usted se registra, consigue usted la institución de donde procede. Y puede ir viendo todas las historias del 2002 porque son reportes, como un roadmap de lo que ha pasado. Y entonces quiero discutir algunas cosas de aquí. En la del 2016 no aparece mucho detalle de retención, pero sí en la del 2015, que da los datos del 2014. Y yo quisiera que esa historia de alguna manera se pudiera documentar tan eficientemente aquí en Puerto Rico. O sea, que de alguna manera, no sé si Jets sea la plataforma, y lo tiro aquí porque lo rico de esta experiencia es que podemos tirar ideas, que a ellos los presidentes se sientan con Juventus y queremos hacer esto, pero también ustedes, que son las voces activas, los que están frente al cliente importante, que es el estudiante, los que pueden proponer que otras cosas podemos hacer. Porque cada cual está escribiendo su historia. Yo conozco la historia de Yale National de hace cinco años, pero saben que viví la historia de Ana G. Méndez ahora a G.M. Online, y que ahora le pusieron el eslogan, que les voy a decir de dónde viene el eslogan, se llama Creando Presencia en la Distancia. Y si ven, eso es una expresión poética. Y es una expresión poética cuando yo estaba con la doctora Torres allí, propuse por qué, y no me la avalaron inicialmente en Mercadeo. Yo no sé si tú estuviste en ese grupo, pero no me la avalaron. Yo tenía hasta la mascota, y Anko Pinceburla, era una gaviota, por aquello de volar allí en de los mares, pero no me quisieron aceptar la mascota, pero yo sé que tarde, que temprano, Vigdalia va a buscar una mascota. Yo espero que considere la propuesta de la avaló viola. Pero lo de Creando Presencia en la Distancia viene de un libro, de un argentino que trabaja en Inter, no sé si ya se retiró, y escribió el libro que se llama Presencia en la Educación a Distancia en Puerto Rico. Y esa pieza, junto a las investigaciones de Tito, con algunos estudiantes, a unas cuantas tesis, de alguna manera tejen qué es lo que ha pasado con la virtualización en Puerto Rico. Y cuando yo miré ese título, yo dije, eso está lindo como para crear el eslogan de una universidad virtual. Y cuando me tocó ser parte del grupo creativo de este proyecto, pues yo le hice hasta el eslogan, y me dijeron que no, y en esto me llaman Vigdalia, me llaman, me dice, Ana Milena, tu poesía quedó plasmada en la universidad. Y yo digo, no digas que la poesía es solamente porque más de una cosa quedó plasmada. No quiero el crédito eventualmente. Pero entonces ahora va a salir un nuevo logo, y está creando Presencia en la Distancia. Porque de eso se trata, y ¿por qué les traigo esta historia? Porque cuando yo, cuando Joel Kiss me dice, vamos a trabajar con la retención porque es un issue, y yo digo, pues, ¿qué es lo que yo quiero, lo que he buscado desde el 2006 cuando estaba en el Canal 40, hoy Sistema TV, anuncio no pagado? Bueno, yo necesito un poco replicar tecnológicamente la experiencia de tocar al estudiante en la sala de clase. Y que el estudiante pueda sentir ese toque a través de la pantalla a las 3 de la mañana, a la 1 de la tarde, el domingo después de un cafecito, a la hora que quiera, a la hora que pueda, y en su propio ritmo. Pero no debe dejar de sentir que hay alguien ahí que le está hablando, que le está dando guías, que le está propiciendo reflexiones, porque lógicamente el proceso de aprendizaje tiene que hacerse que la reflexión, para que se vea, para que se adhiera de alguna manera y lo pueda aplicar después. Y la retención, con este nuevo rol, ahora comprendo perfectamente al profesor Cordero, es algo supremamente estresante. Que los estudiantes se queden ese primer año en las instituciones a nivel presencial es un reto. Que se queden conectados a la pantalla es un reto mayor. Y los que entren a mi taller y los que no, pues busquen por favor, le voy a proveer el enlace a Rubel, que es para que lo coloquen en la página de ETS. Busquen esa historia en Estados Unidos. 2.800 estudiantes, millones de estudiantes. Y hay unas voces importantes que verán qué es lo que ha pasado. La educación a distancia sigue creciendo. Pero la retención no equipara todavía a la educación face-to-face o presencial. Yo creo personalmente, y se lo dijo una vez a Marlonado antes de irme para Nacho, que el modelo ideal es blended learning. Así como ustedes los puertorriqueños tienen este rollo de eleccionario ideal, ¿verdad? De lo mejor de los dos mundos, que ahora es bastante relativo. Pero ese poder, te puedo ver, me puedes guiar, puedes tener un espacio de coaching presencial conmigo, y luego déjame por mi cuenta. La mayoría de nuestros estudiantes por su configuración emocional, social, familiar, económica, y laboral, requieren eso. Necesito un espacio, pero qué chévere que pueda... Y de ahí es que viene esta discusión en algunos almuerzos bien ricos que tenemos con los recursos, lo vemos una vez al año, al semestre. Y qué vamos a hacer, qué debemos proponer. Y siempre estamos pensando en la necesidad de las instituciones. Pues a veces también tenemos problemas de retención en estos talleres. Y la mayoría de los problemas de retención son porque hay tantas y tantas tareas de acreditación del comité 1, comité 2, comité 3, en las instituciones, que los participantes no pueden terminar, aunque la tarea sea simple. Bueno, Rosa me está mirando porque dice que mi tarea no es tan simple, pero voy a bajar un poquito el tono. Y eso me lo dijo primero un peruano que yo decía de UPR. Me dijo, está como denso el taller. Y yo estaba afectada. Sobre todo que me lo dijeron peruanos. Y yo, ¿cómo que denso? ¿Ah? ¿Qué te hicieron en la escuela pública en Perú? Eso es intenso allá. Ok. El caso es que la retención está asociada a los números, números, números. Nuestra razón de ser es graduar estudiantes. El completion rate es un reto. La cantidad de graduando depende de cuál fue nuestra historia de éxito a través de términos, sean trimestres, sean cuatrimestres, sean semestres. Y cuando trabajas en una institución privada, eso está ligado a la sustentabilidad de la institución. Imagínense cuán importante es la retención. Hay una cantidad de factores asociados a la retención. Hasta el anuncio que colocas a la institución convoca, motiva, y ya yo estoy predispuesto emocionalmente a que esa es la institución que quiero y le quiero quedar. ¿Cómo se ve en el programa de admisión? O sea, son cantidad de variables. La variable que pretendo, ¿verdad?, discutir con ustedes en el taller son las mejores prácticas de la retención. Porque dentro de cada uno de estos ángulos, el fiscal, el administrativo, el político, hay elementos para retener estudiantes. Pero desde la perspectiva en la pantalla, una vez pasó todas esas fronteras, fiscales, todo eso, y llegó a la pantalla, ¿qué es lo que debe ocurrir allí? para que los estudiantes se queden a quedar. Y de ahí viene. Yo necesito crear presencia en ese entorno cuando ellos estén escuchando un coquín trasnochador en la madrugada y quiera terminar un foro o reflexionar sobre algo que debemos. Y entonces, lo que planteamos es que desde el diseño instruccional, ¿qué es lo que yo debo, cómo debo diseñar? ¿Qué debo elegir? ¿Cuál debe ser como incluso la carga de tiempo, ¿verdad? Aunque ese estudiante va a tener todo el tiempo del mundo ese relativo. Un estudiante a veces tiene una pseudo-concepción de la educación virtual y elige un curso en línea porque, ah, más fácil, más fácil. Ah, porque yo no tengo, no como tapón, no gasto gasolina, no vengo a la institución. Pero cuando se enfrenta a esa propuesta, se abruma. El problema es que cuando el estudiante se abruma en la sala de clase, explota, tú le ves la cara, pero cuando se abruma en la soledad de su madrugada frente a la pantalla, lo aprendemos más fácil porque no se vuelve a conectar. Entonces, usted sabe que nuestros estudiantes son aficionados de ir, sus teléfonos, y los cambian como cambiar de camisa. porque saben los de retención que cuando uno los llama y los llama ya no están allí. Esos call centers que montan retención en cada universidad, eso es un dolor de cabeza. Y a lo mejor ustedes son docentes, pero los que son administrativos aquí líderes saben de qué call center les hablan. Así que en ese sentido, de entrada, a mí me gusta Robert Gagné y a que no adivinan con quién yo me enamoré de Robert Gagné, con la doctora Ojeda. Primer evento es llamar la atención. Y eso no debe ocurrir solo en la clase presencial, eso tiene que ocurrir dramáticamente en la pantalla. ¿Cómo yo organizo esa información? En un curso en línea, en un curso en Blender, porque a veces en el Blender les quiere dar trabajo de lo de línea más las tareas de la sala de clase presencial y entonces lo de Blender que debiera ser el modelo exitoso. El de más population se convierte en qué es esto y los estudiantes salen corriendo, corriendo literalmente de esos cursos. ¿Y qué es lo que hay detrás de eso? Un mal diseño social, simple. Porque somos docentes o somos tecnólogos, pero ese maridaje entre el diseñador instruccional, el desarrollador web, ¿verdad? Y el profesor es bien complejo. Y hay veces que las instituciones pretenden que el profesor haga todo, porque llegaron a mí en talleres de HEDS cuando los dábamos presenciales con un prontuario y lágrimas en los ojos y con un proceso psicológico en ese momento de una expresión así y no se daban cuenta que era de X universidad y que ahí había gente de la competencia. Miren, me dieron este prontuario y yo necesito montar porque el curso empieza el lunes y yo, el lunes, tengo que montarlo y yo digo, pero alguien le dio inmersión a la plataforma, alguien le dijo no, no, pero yo necesito este curso, hacerlo, darlo ya. Tal vez ustedes fueron testigos porque ustedes fueron talleres presenciales y ustedes no den a la institución. Y entonces yo tenía que dar una terapia tecnológica. Habría un consultorio en el taller. Porque yo creo que hicimos un, yo les ayudé y yo dije, esto es más que tecnología, esto es psicología. Y nos hemos traído a gurú que tiene una base en psicología y puede mirar eso, no desde la perspectiva del atamiaje y de diseño, sino de pensando en el estudiante. Tenemos que arrancar esa expresión hermosa de que el estudiante es el centro de la institución, de las misiones, de las visiones, de la papelería que le mandamos a las agencias acreditadoras y del licenciamiento a las agencias de acreditación programática y ponerlo de verdad en la sala de clase, sea presencial o sea virtual. Cuando eso ocurre, todo debe girar alrededor de ese estudiante realmente, si no se van. Yo el que me programó una clase, yo tenía una persona de Centroamérica, unos colombianos y unos puertorriqueños. Lo primero que yo dije, pues una encuesta, a ver a qué horas es que nos vamos a ver en la sesión sincrónica. Porque tengo horario diferente. Una cosa tan simple la tengo que considerar. ¿Y la jerga qué? ¿Cómo es que yo voy a escribir ese curso que ellos lean y puedan entender en nicaragüense, en colombiano y en puertorriqueño? Y hay una experiencia, ¿verdad? Cordero, en la Florida con los primeros módulos del programa ahora. Porque en cada salón está la UNE, la UT y la UMED, pero también está el nicaragüense, el mexicano, el panameño, el colombiano y el profesor hablando y hello, hello, hello. Hay que no haberse. Es porque nuestro español es riquísimo, entonces yo tengo también que cuidar eso, ese lenguaje. Yo misma todo el tiempo me estoy evaluando. En estos días dije zapallo y todo el mundo en la mesa se quedó así. Zapallo, ¿qué es eso? Yo decía, pues, el de la, el de la, el de acción de gracias, ¿cómo es? Miren, están bien, cada uno está buscando, cada uno está haciendo un proceso cognitivo buscando a qué se parece zapallo, zapallo. Acción de gracias, pero ¿qué más se come? No solamente se come pavo, ¿qué más se come? Calabaza. Pues en Cali, en Cali, Cali, porque entiéndase que el mundo es ancho y ajeno, como dice el poeta, pues con lo que es grande a lo mejor el de Bogotá dice una cosa, pero en Cali dicen zapallo y en Bogotá dicen calabaza y cuando a mí se me zafó zapallo porque yo vivo con un colombiano, mi madre es colombiana y se come colombiano en la casa, pues yo dije zapallo y todo el mundo, eh, después de cinco años de conocerme, eso hay que cuidar en ese lenguaje, pensando en quién, en estudiante. Así es que dicho esto, estamos muy urgidos de retener y después de retenernos en unas modalidades aceleradas no reconocidas conceptualmente por profesores, por administradores, porque si tú tienes trimestres, perdónenme, eso es acelerado, ¿por qué es acelerado? Porque no tienes mucho break, si tienes cuatro trimestres, olvídate, y no hay espacio sino para comer el pavo a la carne y seguir conectado porque luego viene una vida bien corta. Y el estudiante en Puerto Rico está más acostumbrado a que huele a pavo y se relaja, y se relaja hasta después de las fiestas de la calle San Sebastián. Y ese relajamiento eso quiere decir no que él está descansando, él está profundamente y altamente ocupado en otros ministerios más sociales porque la vida es eso también y se desconecta. Entonces, ¿qué pasó con la regulación del 20-12 federal? Que nos pone a los estudiantes después de 14 días baja administrativa y estamos entrando en ese proceso de bajas y altas, bajas y altas que nos afecta el rey de retención. ¿Sí o no? Porque eso es lo que está pasando. Así que ahora cada profesor, yo no sé qué está pasando en las instituciones, le están colocando su contrato y cuánto está reteniendo. Ay, Dios mío, qué bueno porque las caras que me hacen algunos es de que eso no va a pasar y que no me pase a mí que no llegue ese Santa Claus. No sabemos qué pasa con las estadísticas del 20-18 pero son críticas. Pero yo creo que Puerto Rico se puede reconstruir desde la virtualidad. pero desde una buena virtualización con una buena propuesta. Yo soy un poco soñadora y la primera propuesta para Najeméndez ustedes lo saben porque algunas veces mostreremos. Yo le decía a los diseñadores y a los artistas en el canal si yo quiero crear presencia a la distancia yo tengo que emular tengo que poner la foto del profesor tengo que poner el vídeo tengo que hablarles. Entonces dentro de una fiebre después de un proyecto de la UMEP con accesibilidad con inclusión de las personas con impedimentos y después mirando el profile pues nosotros tenemos personas con impedimentos físicos algunas y les tratamos de hacer todo superar las barreras arquitectónicas físicas pero ¿qué tú me dices de las barreras arquitectónicas virtuales? De esa arquitectura detrás de cada enlace tengo que hacerlo también y las plataformas se movieron a eso a un Blackboard se movió a eso pero los profesores entonces hacemos como con el Powerpoint ahí te da la base no le cambies el template y te da la cantidad de palabras la regla de 6x636 pero tú le coges y le copias un bloque de texto de Word y lo dañas eso pasa con las plataformas también le embutimos una cantidad de cosas y entonces de repente aunque ella tiene ya una configuración o una arquitectura de diseño que está casi que para que tú como que rellenes y que la cosa fluye y se vea bien porque hay una investigación detrás de esa arquitectura la violentamos y empezamos a hacer una pegatina y estas presiones saben que es muy anamilera pegar una cantidad de pdf enlaces rotos de lo que sea y entonces el estudiante se pierde y se aburre hay otro teórico por ahí que plantea que deben haber tres clics para encontrar lo que busco si hay más de tres clics ya entro en un proceso de desminuación y tengo que encontrar esa referencia porque se me perdió y me gustaba eso de los tres clics porque utilizo mucho las cosas que son difíciles si tú trabajas psicológicamente con el estudiante un portafolio vamos a hacerlos en tres pasitos y ellos no yo perdí una clase por el portafolio yo saqué una C y como es de educación me tocó repetir esta clase y yo digo no puede ser porque el portafolio es un producto final no puedes perder la clase por el portafolio pues la perdí y yo les digo vamos a hacer un portafolio en tres pasitos ya tú le trabajas y ellos ya están a la expectativa que dijimos Robert Gany llamar la atención pero ellos lo que no saben es que en el primer pasito tengo ABCD pero ellos no lo saben y es irlo llevando y eso pasa con el contenido cuando lo plasman en la plataforma si embute esa cantidad de cosas y dejas ver todo ese contenido y el estudiante entra y ya como que wow yo pensé que era más fácil y ya lo perdemos en esos primeros 14 días que el registro dice adiós te digo y nos afecta nuestro negocio porque independientemente de que sea de la pública sea de la de la non-profit o yo que vengo de una por eso es que les hablo con números todo el día porque estoy hecho una contable del population todos los días hay que contar cabezas y yo sé que Cordero me mira así porque él dice pero yo conocí otra en Amelé más poética y menos numérica pero la realidad de la vida lo lleva uno por diferentes caminos complejos y se trata de que si yo realmente soy un buen educador no importa de qué trinchera estoy sirviendo de qué escritorio yo tengo que garantizar que esa educación que le llegue por lo que él paga con beca o completa sea una experiencia que realmente lo nutra y le permita ejecutar bien porque a mí me miden por placement también ¿ok? placement colocaciones que todavía no han llegado a ciertas instituciones yo no sé miche cómo va a trabajar eso si se mueve de hacer mi retención a decir colócame en estudia pero muchas instituciones en Puerto Rico están reguladas por el índice de retención y entran en planes de mejoramiento y pueden perder elegibilidad si no colocan cierto porcentaje de estudiantes muy bien dicho esto lo multimedial a mí me encanta pero lo multimedial cuesta y que me lo diga Giovanna ¿verdad Giovanna? en online de National ya ella está en otra institución por la que todo lo que le dije que el libro era circular ¿verdad? si se mueve lo multimedial cuesta pero lo multimedial me garantiza a mí que me escuche el ciego que no va a ver lo que tengo ahí que me escuche y voy a tratar de equiparar me va a permitir que el que tiene déficit de atención entienda es el 80% de la población en Puerto Rico y los que llegan también de afuera pues tenemos problemas de atención que tal vez no hay ningún diagnóstico sino que a lo mejor está pues conectado a lo que está pasando en el mundo a la efervescencia de información que yo no alcanzo a procesarla toda y de estímulos y precisamente compitiendo con la cantidad de estímulos que el estudiante tiene yo por más verbal que sea tengo que hacer algo con mi discurso porque no me puedo quedar solo en el texto hay plataformas que se ustedes dicen es crush cuando tú cuando tú le pones cantidad de cosas multimediales no soportan eso lo otro es que los estudiantes quieren estudiar en línea por un teléfono así aunque sean 20 eso está como difícil no tienen computadora ellos quieren hacer esto así y es difícil yo creo que por eso fue que empezaron a poner los teléfonos un poco más grandecitos hay estudiantes en línea que lo que tienen es un teléfono y es muy difícil ok así es que dicho esto yo he hecho ya una serie de ediciones anoche a este curso de lo que habían tomado las personas anteriores y las mejores prácticas de retención no están asociadas a toda la complejidad de lo que es retener y que me dio le he dicho algunos elementos y que empieza desde la promoción de la universidad sino específicamente a cómo un diseño instruccional influencia la retención del estudiante en el curso en línea así que yo empiezo con el anuncio y esto está en la plataforma de Blackboard igual se puede también colocar en un mudo porque está comprobado que el mudo sostiene todas estas tecnologías multimediales así que tengo aquí lo están viendo como como administrador como profesor lo voy a mover para que vean solamente lo que tengo ¿verdad? como estudiante y ahí está limpio ya yo edité este texto para que ellos tengan mi teléfono para que se puedan conectar a un correo electrónico y para que puedan empezar ¿cuál es el paso uno? tu primer paso es decir que la instrucción para retener es fundamental entonces volvemos al español yo puedo dar una instrucción y hay un ejercicio donde le dan un montón de instrucciones a la persona empiezan a hablar y a escribir o a hacer cosas y al final dicen no haga nada pero como no lo leen primero completo sino que empiezan a ejecutar pues el ejercicio ahí da la razón de que no leemos así que yo juego mucho con lo que es el marco el marco es esto no me gustan y los diseñadores web fueron los que me enseñaron eso que la página baja 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 ¿por qué? porque el estudiante baja 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 encuentra un hipervínculo hace clic se va y luego no sabe dónde ir y cómo regresar y se perdió y se perdió de una propuesta de un hilo de navegación que yo le estoy llevando de la mano porque hay gente que es libre o sea volvemos a esta población diversa masiva y dispersa como dice García Areito es así pero yo decido yo propongo como guía facilitador una estructura de navegación y el estudiante decide si la sigue hay gente lista que se va y hace otras cosas y regresa porque su habilidad o su nivel de literatura tecnológica le permite pero hay otro que no yo le decía a las diseñadoras instruccionales cuando se reúnan con el profesor que es como le digo un diálogo difícil usted se tiene que hacer como el estudiante más lento sus preguntas para sacar ese contenido y decodificarlo y poder empezar el diseño tienen que ser como que yo soy el que no entiende nada yo no sé nada de química y te hago las pre pero ¿por qué química profesor? como el estudiante haría pero ¿por qué esto del carbono? pero ¿en qué le ayuda esto? ir a ese nivel de cuestionamiento porque el diseño tiene que estar para el estudiante más lento o con menos tiempo porque el rápido va a volar solo él va a ir por tu guía clic 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 y va a trabajar más con los hipervínculos con el enriquecimiento que tú le eres pero entonces no se te va a quedar atrás el que no tiene tiempo cuando digo lento no estoy hablando de lentitud cognitiva sino de la lentitud que propicia los diferentes roles en la vida del profesional que pretende hacer esta certificación no tiene tiempo así que va a chiquillos dicho esto del marco pues van a ver que trato de consolidar todo sin estar bajando mucho ¿verdad? y mucho diseño instruccional de web page que usted ve ahora diseño gráfico perdón lo ven más embarcado en algo sencillo una imagen grande y hipervínculos que te llevan a otro marco reducido más o menos de pantalla media y en ese escenario te quedas ¿para qué? para que la gente no se pierda porque hay mucha mucha información entonces el estudiante también va leyendo mucho pero no no se da cuenta cuánto ha leído es como que un parrafito otro parrafito y es como que darle la dosis poco a poco así es que igual crear estos links a lo que debe ir cuál es el siguiente paso pues debes ir allí pero entonces te doy también la facilidad de hacer el link allí cuando vamos a la descripción del taller yo arranco con un video este video me lo filmaron en si ellos están matriculados en este curso tú pretendes que yo les compadre una tarea ¿verdad? de hubertes